¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Desde la última vez que hablamos, ¿te parece que fuiste asimilando, aprendiendo, mejorando acá en Inglaterra? Obviamente que vas conociendo más cómo es el fútbol de acá, cómo es la prensa, cómo tenés que sobrellevar las cosas, que obviamente que a medida de golpes, de errores se aprendan. ¿Fue duro o no? Y ahora, y por ser duro, ahora por ahí se valora mucho más donde se está. Sí, es complicado. Todo el mundo sabe lo que es el fútbol, el ambiente del fútbol, lo que puede llegar a decir la gente. Yo si me pongo a escuchar o a hacer caso a todo lo que dicen, siempre se me va a hacer difícil. Pero también es una, después de todo lo que yo viví, creo que es una demostración de valentía, de carácter. Y como persona humana, que a uno no le importa lo que digan, sino lo que quiere es disfrutar y hacer su trabajo dentro de la cancha. ¿Se le puede decir al hincha de Liverpool que puede soñar con lo que ellos sueñan? Obviamente que lo que está hoy en día, la posición que está el club, que está el hincha hoy en día, es consciente de qué posibilidades tenemos. Hay tres, cuatro equipos que están ahí arriba con muy buena puntuación, de cual pueden llegar a ganar al principio del campeonato. Cuando nos iba bien decíamos que teníamos que esperar un par de fechas para saber para qué estaba este Liverpool. Después faltando 15, 20 fechas miramos y cuando estábamos a la mitad del torneo, que estábamos un poco lejos, decíamos que aspirábamos a la cuarta posición. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo hemos ganado partidos importantes. Bueno, hoy estamos ahí primero, siempre con dos partidos más que el City, pero también sabemos que depende de nosotros. Pero la responsabilidad, ya les dije, la tiene el City y el Chelsea, que son equipos que invierten mucho dinero para llegar a ser campeón de la Premier, a ganar la Champions. Y por eso que ellos tienen más responsabilidad que nosotros. Pero la ambición a nosotros nadie nos va a sacar y a la hinchada tampoco. El grupo es terrible, es muy difícil el sorteo que le tocó a Uruguay. Los defensores acá te tienen que aguantar todos los fines de semana y aparte los que le toquen al Mundial, en el Mundial. O sea, los vas a tener en frente a los ingleses. Sí, obviamente que es complicado el Fistu que nos tocó en el Mundial. Es difícil, sabemos, pero somos conscientes también que un Mundial es un Mundial. Dentro de la cancha son 11 contra 11, 90 minutos y va a ser muy complicado, muy difícil. Por más que yo conozca a los defensores, ellos me conozcan a mí, nosotros tenemos que pensar en ganar, no depender de que si Suárez conoce a los defensas ni nada de eso. Pero también hay que ser realistas que Costa Rica y que Italia son buenas selecciones, que también van a dar pelea y creo que nos tocó el Fistu más complicado. ¿Qué tanto impacta al grupo de la selección uruguaya con respecto a lo que pasó en la Asociación Uruguaya de Fútbol? No, creo que eso para nosotros, nosotros estamos más pendientes de lo futbolístico que de lo directivo, lo que pasa afuera de la cancha. Y eso tratamos de no implicar en nuestra función, que es el trabajo dentro de la cancha. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en que ahora cada uno está con su equipo trabajando en la fin de temporada para llegar bien al Mundial y cuando nos toque reencontrarnos allá con la gente del cuerpo técnico, con la gente del club, es del complejo, digo, y vamos a estar metidos en el Mundial y lo que pasa afuera no es tema nuestro. Obviamente que si algo nos perjudica, en algún caso nos va a perjudicar a nosotros futbolísticamente, ahí toma alguno, más que nada el capitán irá a hablar, pero si no nos influye en nada futbolísticamente, a nosotros no nos pasa nada. Y con la selección está claro lo del Mundial, lo de llegar lo más lejos posible. Hoy en día estamos en una buena posición porque anímicamente y con confianza está el grupo, pero hay que ir con el perfil bajo que fuimos al Mundial de Sudáfrica, con la mentalidad de que tenemos que ir a hacernos fuertes todos los partidos, no solo uno o dos partidos, y por eso dependemos nosotros mismos.